Hoy, de la mano de Mariana Puerta, una talentosísima niña que quiso venir aquí a enseñarnos a hacer, vea, mazapanes, chocolates. No has dicho, Mariana, yo estoy que me abodeo con todo esto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, muy emocionada. Genial, eso nos gusta, Marín, que estés emocionada, que podamos aprender y, sobre todo, compartir. Mariana, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Pues yo siempre me metí en la cocina con mi mamá y con mi abuela. Pero una vez en pandemia el año pasado, sin nada que hacer, yo dije, compremos chocolate y hagamos algo. Y hagamos algo. Y me puse a inventar y esto salió. ¿Así, pan? Sí, o sea, así de un día para otro. Oiga, pues, Mariana, entonces viste a tu mamá, a tu abuelita, cocinando, eso te llegó también a ti. ¿Cuál es la receta favorita que prepara tu abuela o tu mamá? A ver, como lo que prepara mi mamá, a mí me encanta un pollo que hace ella. O mi abuela me encanta una sopa de arroz que me hace. Pero en cuanto a dulce, una sopa, una torta de zanahoria de mi abuela. Oiga, pero te imaginas una sopa de dulce. Sería rico. Yo hasta ahora no he probado una sopita que uno puede ahí como tener. Y pegomitas de todo, fabuloso. Fabuloso, pero más fabuloso es la receta que nos vas a enseñar, Marianita, y son los mazapanes. Yo no sé preparar ni chocolate ni mazapanes. ¿Qué vamos a preparar hoy? Vamos a hacer unos chocolates súper ricos y unos mazapanes con unas formitas de jalo muy lindas. Perfecto. ¿Cómo empezamos entonces? Bueno, primero vamos... Aquí ya tenemos una muestra, pero vamos de cero. Sí, vamos de cero. Pues aquí vamos a coger primero una taza y un cuarto de leche en polvo. ¿Leche en polvo? Sí, leche en polvo esa que le dan a los bebés. Listo. Listo. Otra vez una taza y un cuarto de azúcar pulverizada. Tiene que ser pulverizada porque si no, no salen los mazapanes. No salen. Listo. Oiga, esto va a quedar dulcecito bien rico. Sí, dulce. Eso sí, que quedan dulces. Y una taza de leche condensada o lecherita. Ay, Mariana, todo lo que has puesto me lo comería solito. A cucharaditas. Ay, sí, total. Y esa cuchara tan especial que no deja ni un pegado. Sí, esto le llaman aquí en Antioquia la... Ay, ¿cómo es que le dicen a esto? Bueno, igualmente esto es una espátula. La miserable. Eso, bien, bien. Mucha miserable que no deja nada. Eso, muy bien, eso, bien. Entonces, pues, hay que mezclar todo esto hasta que quede una masita. Mezclamos entonces, Mariana, que tenemos todas las medidas y tenemos todos los ingredientes en el recipiente, pues, nada como mezclar. Y hay que ir cogiendo así como por los lados y que coja todo, así, y que quede bien rica. La idea es que quede como una masita, así, como si fuera plastilina. Genial esa definición. Pero una plastilina muy rica. Una que sí se puede comer. Sí, una plastilina 100% comestible. Y la vamos a ir mezclando de manera que ya va cogiendo más forma. Genial. Ya se están integrando poco a poco. Sí. Y se le puede coger también con la mano, si se quiere. Y en caso de que la masa quede o muy pegajosa o muy seca, que eso también depende mucho del tipo de leche condensada o de azúcar pulverizada, de todo. Ahí uno ya le puede echar más de una cosa, más de la otra. Uno ahí ya va mirando. La idea es que quede una masa de este tipo, mira. Muy bien. Ya vamos a presentar entonces ya una masa que fue... Una masa ya hecha. ...realizada previamente. Mira, y queda como una masita. ¡Ay, qué rico! Que se podía amasar. Ajá. Y ya pintada, ya coloreada, queda así. Pues se puede pintar o se puede dejar así. ¿Con qué la pintamos? ¿Con qué la coloreamos? ¿Cómo le ponemos entonces? Con colorantes alimenticios, pues, esos líquidos. Y solo uno coge la pinta. Ah, las anilinas vegetales. Sí, y ya uno ya solo coge la pinta y queda perfecto. Oíste, Marianita, y imagínate que tenemos llamada de Patricia. ¿Qué tal si tú le das el saludito a Patricia mirando entonces a una de nuestras cámaras? De una. ¡Oli! ¡Oli, Patri! ¿Cómo estás? ¡Ay, buenas tardes, Juan Pablo! ¿Cómo están? Felicidades. Felicidades para todos ustedes y los de Telemedellín y para la reposetera. Gracias, gracias, Patri, por esa llamada, por esas bendiciones. ¿Cómo ves este talento, Ann, con 12 añitos y aquí enseñándonos a hacer mazapanes y chocolates? Ay, no, tan linda. Qué energía tan bacana la que tiene, tan hermosa. Ajá, y cuéntanos, Patri, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo quieres participar con nosotros? Ah, no, que, ve, muy bacano porque yo no sabía hacer los mazapanes y aquí voy a aprender. Ah, qué rico, Patri, nos encanta que aprendan. Consejo para Patri, Mari. Consejo para Patri, ponle amor. Ah, eso es la verdad. Eso es el ingrediente secreto en la cocina, ponle amor a todo. Sí. Eso siempre va a ser la fórmula. Y entusiasmo. Así es. Y entusiasmo y ganas y... Sí. Pero el amor es la base de todo y si uno hace con amor las cosas, no se equivoca, Patri. Gracias por llamarnos, por el saludito, por tus bendiciones y por también ponerle alegría y color a estas horitas de esta receta. Cuídate mucho. Juanpa. Dígame. Te quiero decir algo. Dime. Como tú me querías conocer, Imanuela, yo el jueves estuve allá en Telemedellín, que tú estabas grabando, bajando unas escalas. Sí. Que yo te di un saludito, esa soy yo. Ay, Patri, pues nos me hubiera parado, venga, y hablábamos entonces más tiempito. No, porque el muchacho me dijo, Andrés me dijo, no, porque estás grabando. Ah. Pero te estuve buscando. No duden en si ustedes llegan a nuestro parque, a nuestro canal y nos ven por ahí, salúdenos, abrácenos, obvio, con todos los cuidados y vamos a estar entonces compartiendo. Patri, muchas gracias. Hasta luego. Conocete. Hasta luego. Cuídate mucho. Bueno. Muy bien, Mari. Bueno, entonces, vamos a, aquí ya tenemos la masita. ¿Ya tenemos la masita? Sí, amasadita. Y vamos a hacer como unas bolitas. Vamos a hacer entonces las bolitas. Como unas bolitas así. Le damos la forma que queramos. Sí, como una formita que sea como redondita, pero cuadradita. O sea, como un cuadradito redondito. Muy bien, Mari. Y nosotros teníamos un... Un chocolate, sí. Un chocolate por allá como en una cosita. Sí. Lo podemos revisar a ver qué pasa. Así que miremos a ver. Uy. Que es que yo vi que la olla está como soltando. Entonces, como yo de cocina nada sé, tú sí eres... Vamos a quitar esto. Más teza que yo. Vamos a quitar el mazapán. Y revolvamos esto. Hay que revolver entonces el chocolate blanco. Sí, eso es chocolate blanco. En cuanto a mí, el más rico. Me gusta más que el negro. Un sabor muy especial. Hay que ir revolviendo porque se puede quemar entonces. Ah, muy bien. Entonces, ay, yo ya que me estaba asustando, pensé que el chocolate se estaba quemando. Pero yo veo que ya Mariana pues lo tiene todo controlado. Y es que el agua... ¿Esto cómo se llama esa técnica, Mari? Baño María. Baño María. Entonces, suelta ese humo porque se estaba evaporando el agua. Igualmente así en esta técnica pues se puede derretir en microondas también. Pero esa que es la técnica convencional es más difícil que se queme el chocolate. Porque es solo con vapor y no con calor directo. Perfecto. Entonces es más fácil. Bueno, lo podemos dejar ahí otro ratico. Ahí lo dejamos otro ratico. Listo, Mari. Entonces, la mezcla retomamos. La mezcla que hicimos integrando los ingredientes, ¿qué era? Leche en polvo. La leche en polvo. Azúcar. Azúcar pulverizada. Así. Y leche condensada. Y ya luego ya se pinta. Revolvemos. Nos queda la masa consistente. Sí. Y por ejemplo, aquí ya tenemos la carita. Vamos a hacer este Frankenstein. Uy, es que miren, aquí ustedes pueden apreciar las figuras que ha podido realizar Marianita. Y vamos a realizar entonces el Frankenstein. El Frankenstein. Entonces vamos a usar esta herramienta que tiene una bolita. Una bolita. Y le vamos a hacer dos ojitos por aquí, por un ladito. Le vamos a hacer dos ojitos. Y con un poco más de mazapán, pues hay de muchos colores. Se puede pintar de muchos colores. Del color que queramos. Del color que queramos se le puede pintar o se pueden hacer mezclas para que quede otro color. Supongamos que no tenemos de algún colorante, solo cogemos dos colores y los mezclamos. Perfecto. Y en ese agujerito le ponemos los ojitos. O sea, ponemos entonces los ojitos al Frankenstein. Al Frankenstein. O si no se tiene el palito, pues se puede hacer con esos palitos como de chuzo. Se mete ahí y ya queda perfecto. Bueno, y por aquí ya teníamos el pelito. El pelito. El pelito. Se la vamos a pegar por aquí. Ah, qué figura ese Frankenstein. Y luego con otra herramienta. Vamos a buscarla. A ver, ¿dónde está? Que es una carita para hacerle como la boquita. Como la boquita. A ver, ahí por ahí debe estar entre tantas cositas. Bueno, podemos estar entonces. Y mientras eso pasa, Marianita, te quiero hacer una consulta si hay duda. Listo. ¡Uy! Ahí tenemos la boquita. Y aquí tenemos a nuestros Frankenstein. Mari, ¿este mazapán podría hacerse menos dulce o tiene que ser así de dulce? Se puede hacer menos dulce en vez de echarle azúcar pulverizado. O sea, la receta convencional es echarle únicamente la leche en polvo y la lecherita. Sí. Pero a mí me gusta hacerlo así como para darle un toque especial. Perfecto. Y que, pues a mí me gusta mucho el dulce. Pero si a mí me dicen, ve, no lo queremos tan dulce, pues yo se lo hago solo con leche condensada y con cosecha. Exactamente. Pues vamos a ver entonces este Frankenstein. ¡Ah! 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 ¿O qué sabe? Y sabe a un delicioso y exquisito mazapán previamente. Entonces, coloreado y moldeado para dar entonces esa apariencia monstruosa, pero deliciosa. Marita, que muy rico. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer esa calavera gigante con el chocolate que estábamos derritiendo. ¡Ay! Míreme este molde. Una calavera. Apenas para estas fechas, ¿ah? Entonces, bueno, vamos a coger el chocolate. ¡Ay! Y lo vamos a echar ahí. La idea es darle varias capas e irlo metiendo en el refri, porque no puede quedar muy grueso, porque ahorita vas a ver que la idea de esto es que se rellena y se quiebra con un martillito. ¡Ah! Entonces, si queda muy duro, pues si queda muy gruesa, no se va a quebrar tan fácil y pues la experiencia no va a ser la misma. Muy bien. Buen tip y buen consejo, Mariana, para que entonces podamos quebrarlo, que sea una capa más delgadita. Y que sea más sencillo, exacto, sí. Porque si no, se va a demorar mucho y yo no hay dele, 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 y eso no quiebra. Entonces, bueno, sí. Por ejemplo, este molde tiene muchos huequitos, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo con una cucharita o así y ir repartiéndolo por todos esos huequitos, así, con cuidado. Y que cuando se vaya a desmoldar hay que tener mucho cuidado de que al desmoldarle no se vaya a quebrar. Porque también por tener tantos huequitos se puede quebrar demasiado fácil el chocolate y pues ahí tocaría volver a hacer y todo y sería tiempo. Muy bien. Pues como perdido. Oíste, Marianita. Y cuando seas grande, ¿quieres ser repostera o algo más? Pues yo me sueño ser ingeniera. Súper. Ingeniera civil o abogada, cualquiera de las dos. Ajá, cualquiera de las dos. Sí. Pero siempre la repostería siendo parte de ti. Pero, sí, siempre hay que tener dos planes en la vida, entonces, pues así, bueno, y por aquí te voy a mostrar, aquí ya es como un inicio, te voy a mostrar cómo queda ya la calavera ya lista. Listo, esa era el inicio. El inicio. La forma como Mariana lo hizo. Y mira cómo queda. ¡Oh! Mostremos, don Antonio Mari, así viene a la cámara. Así. Los ostienes ahí un momentico para que ellos lo puedan enfocar. Y queda súper bonita. Entonces, yo lo que hago, vamos a poner esto por aquí. Muy bien, abrimos. Es que los empaco en esta cajita. Ah, vamos, entonces, la presentación. Sí. Entonces, la vamos a poner por aquí un momentico y vamos a coger gomitas. Y se las vamos a echar aquí en la mitad. Los toquecitos. También se le puede meter más melos o cualquier cosa adentro. Pues, no sé, lo que me pida el cliente que le ponga. Y las organizamos bien para que no se choque con los ojitos. Mostremos la coquita. Mira. Eso, mira. Y queda hueca. Exacto. Para entonces uno poderla tapar y poderla quebrar como tú nos enseñaste. Entonces, la tapa. Y yo lo que hago es que le ponga más gomitas. Para que parezca como... Gusanos. Es que los gusanos se comieron la cabeza. Sí, como si se estuvieran comiendo la calavera. Ese es como el efecto que uno quiere que creen. Tachárselos todos. O sea, le pueden echar más, menos, pues, depende de lo que cada persona quiera. Y le ponemos ya aquí únicamente el martillito. Y también lo que hago yo es que cojo este polvito. El polvito mágico. Y con ayuda de un pincel así seco, le decoramos los ojitos. Como para que le dé un tono como antiguo. Así. Vamos a caer un poquito más. Y aquí. Y en la boquita. Evitando que se nos vaya mucho. Ahora sí se comó el chocolate. Pero ya habíamos usado gran parte de él. Entonces ahora... Te voy a pedir el favor de que la quiebres. ¿La rompemos? Sí, quiebremola. Vea, primero más se mola la cámara. Muy bien. Muy bien. Que quede bien bonita. Pues, Mariana, genial esta experiencia. Y ahora tú coges el martillito y la quiebras. Entonces, ¡ah! Felicitaciones. Genial. O sea, como la super cosa. Vamos entonces a darle. Y ahí ya salen todos los gusanos de adentro. Y ahí ya salen los otros gusanos que estaban en el interior. Y hay que... ¡Ay, qué comérselo! ¿Qué comérselo? Porque estos gusanos se le vuelan a uno. Mejor dicho, ellos son tan deliciosos. Sí. Ay, Mariana. Y por este estilo tenemos esta calabaza. Que es una calabaza piñata. Que también tiene cositas adentro. Así que tú coges, cógela, y la revientas así. Las tripas aquí y salen cositas adentro. Dale. Muy bien. Entonces las tripo. No, pero aquí, aquí, aquí. Para que no salga todo. Muy bien. Y miren. Y trae también gomitas. Ahí también trae gomitas. Y lo rico es que se puede rellenar de lo que uno quiera. De lo que uno quiera. Mariana, genial. Me encantó compartir contigo. Creo que eres una niña que tiene muy claro esto de la cocina, esta pasión que reflejas, que te inculcaron. Entonces, tu mamá, tu abuelita. Pues yo también he estado en clases, en confama, de todo. Has hecho, o sea, te has capacitado. Sí, dulce o salado. Viste, Mariana. Y entonces tú me dices que esto te lo piden los clientes. O sea, ¿dónde hace uno los pedidos? ¿Dónde te contactan? Yo tengo Instagram y me pueden buscar como Mariana Manía Repostería en Instagram. O mi teléfono es 300-463-5386. 300-463-5386. Ahí, yo sé que por WhatsApp te van a contactar mucho y esperamos que sigas adelante. Gracias. Un saludito a tu mamá, a tu abuelita, a toda tu familia. Sí, muchas gracias. Y gracias a ti. A ti.